Muy buenas a todos chavales y chavalas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Freakando. Bueno gente, estamos de nuevo con Charles Wraith en la ciudad de Oakmont, intentando dilucidar, intentando desentrañar todos los misterios de este lugar tan oscuro. Y bueno, nos habíamos quedado con la quest de esta, bueno, vamos a hablar con propiedad. Nos habíamos quedado investigando el caso secundario sobre la mamá, puede ser, de Throgmorton. Y bueno, nos habían dado una clara pista al visitar el manicomio, que es concretamente... Bueno, si la veis ahí, no, es que la tapa mi puta cara, tío. Bueno, la pista es esta, ¿vale? Bethany se ha fugado del manicomio. Su siguiente paso parece que es dirigirse a la fábrica de cristales Randall en Salvation Harbor. Piensa que las respuestas a sus preguntas están allí desde el siglo pasado. Claramente nos indican que vengamos aquí al archivo, ¿no? Y entonces, desde el siglo pasado, me imagino que será siglo XVIII. Fuente, no tengo ni idea. Acontecimientos que estaban en curso en el siglo pasado. Y es Salvation Harbor, ¿no? Quizás es anuncios. O quizás tenga que ver con personas. ¿Personas? Salvation Harbor, ¿o a lo mejor eso no es el periodo, gente? ¿O? ¿En serio? Pero esto no es el siglo pasado, tío. Si ahora mismo estamos en esta época, si no me equivoco. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. No lo comprendo esto, ¿eh? ¿Habrá algo, tío, aquí que nos pueda...? No, aquí, ¿qué va a haber, tío? Lo del archivo, si es que aquí no hay más. No, imagino. ¿Puedo hablar con esta mujer? No. No puedo hablar con nadie, no me dejan. ¿Qué es esto? Pólvora. Pólvora en un maletín en... En el este de un periódico. Correcto. Oye, estoy viendo aquí, perdóname. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se están besando? Hostia, chaval. Fotos del Kuplus Clan. ¡Qué fuerte, tío! Me quedo flipando. No. ¿Qué haces, loco? Se agacha el gilipollins. No sé, tío, si en el edificio habrá algo... Es que en el archivo, gente, he mirado. Pero varias veces, además, ¿eh? Pues con estas pistas que nos dan, ¿qué coño? Yo qué sé, te lo están diciendo, ¿no? Siglo pasado, Salvation Harbor. Y no me... No surge nada más. O sea, no entiendo muy bien... No entiendo, tío, es lo que tengo que hacer. Pero en absoluto, ¿eh? O sea, no lo veo, gente. No... No consigo... No consigo dar con la... Con la pista, gente. ¿Sabéis? Es que, tío... No, claro, ahí no me van a dejar. No sé, gente. Es que no entiendo muy bien. O sea, yo creo que sí, ¿no? Que me están diciendo que venga aquí al archivo y que mire esto. Salvation Harbor. ¿No? Sí. El siglo pasado. Salvation Harbor. Salvation Harbor. Salvation Harbor. El siglo pasado. A ver si va a ser por el orden de las cosas, tío. No me jodas. No. No. ¿Qué haces, tío? El siglo pasado en Salvation Harbor. Y seguramente tenga que ver con celebridades, ¿no? Con oficiales, no. Con trabajadores tampoco. Periodistas tampoco. De anuncios no eran. Primera planar. Acontecimientos. Artículos y entrevistas. Tío, ¿y entonces? ¿Qué cojones es? Loco, es que no entiendo. Es que no lo comprendo, tío. Salvation Harbor. A lo mejor es celebridades Salvation Harbor siglo pasado. ¿Puede ser por eso, tío? ¿Tendrá que ver el orden en que seleccionas esto? Me parece una gilipollez, tío. Si es así, eh. Celebridades Salvation Harbor siglo pasado. No, claro. Es que no tiene por qué, tío. No entiendo, 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 tío. ¡Suscríbete! 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 No, tío. El periodo es este. Fuente. Fuente. Primera plana. Fuente. Artículos. No. 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 No sé... No comprendo, tío. No sé qué es lo que hay que hacer en esta cuesta. O sea, es que no avanzo más. No puedo. No lo consigo, tío. Hay algo, yo creo, que no hemos encontrado. O algo... Pero algo que no hemos encontrado, tío. Be ready. Cómo mola, tío, el cartel. Qué guapísimo, chaval. Mira, ella también está admirándolo. Eh... Mira, el pobre mendigr está ahí... Haciéndose la cena. No entiendo, tío. Es que, claro. No, y en el manicomio, tío, ya hemos estado y ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Salvation Harbor, tío. O sea... Está aquí la fábrica de cristales. No entiendo, 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 no No, no, no. No, no, no. El Bethany se ha fugado, fábrica de, pues, vamos a ver, personas, trabajadores, Salvation Harbor, y el periodo... Nada, tío, que no. Que no, y que no, y que no, tío. ¿Pero por qué, gente? Es que no lo entiendo, tío. No entiendo qué cojones tengo que hacer, tío. ¿Y por qué? Es que igual, ajuntar, retirar. ¿Y de qué sirve? A ver cómo se juega. Pruebas. Pi, 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 pi. Pulsa para activar. Fija pistas en el HUD para tener constancia de tu objetivo actual. También puedes situar pistas en el mapa y en el HUD desde la interfaz del cuaderno. Selecciona una pista y usa, adjuntar prueba, mostrar en el mapa. Para recabar pistas, interacciona con objetos y personas, combina otras pistas en el palacio de la mente y saca fotografías. Le detenidamente las pistas para identificar lugares importantes y fíjalas en el mapa para planear tu ruta. También puedes situar pistas en el mapa y en el HUD desde la interfaz del cuaderno. ¡Ajuntar, prueba! Madre mía, el bostezaco, ¿eh? Madre mía, el bostezaco, 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 El archivo del ayuntamiento, gente Ay, la madre, me parió Que va a ser eso Que va a ser el archivo del ayuntamiento Me cago en su puta madre ¿Dónde está el ayuntamiento? Por el amor de Dios No hemos ido nunca, eh Al ayuntamiento de Oakmont Vale, pues Barquita Que la tenemos al lado Que es que en el ayuntamiento hay Hay otro archivo, tío Pues espérate un momento Que estoy yo muy flipado ¿Dónde lo había leído, gente? Aquí No, aquí No, aquí No, aquí Va a ser el puto ayuntamiento Tío Me cago en su puta madre Loco Que llevo aquí Casi 20 minutos, tío Que putada, gente Que pipa Que pipa estoy Vale, si de hecho es por aquí Vale Todo recto Básicamente Joder, chaval Me estaba volviendo loco, tío Claro No he caído yo en la cuenta, tío De que también Claro Pero como Me decía lo del periodo de tiempo ¿Sabes? Digo Joder, tío Mientras nos muevemos por esta zona Quiero ver si encuentro Cabinas telefónicas Aquí hay Genial Vale Guay Advent central Que por cierto Gente Por cierto Vamos a ver Un momentito Si tenemos Uh, pues tenemos una al lado, eh Así que La vamos a hacer Ya que nos acercamos, tío O la hacemos Hostia, no me jodas, tío Una zona infestada, gente Complicado esto, eh Ya Pero ahora mismo, tío Pasó Pero no sabes cómo, eh O la intento cruzar Es que no lo sé Vale Mira, hay una cajita aquí al lado Uy, tío, chaval He conseguido de todo Que buenísima ¿Qué más hay por aquí? Oye, el casquillo Metralla Vale, genial No, necesito más Ah, necesito trapos, tío Que puta Haga Joder, es que Qué mal rollo Si es que hay unos Donoritos Ahí en todo el medio Hasta luego No, no sé Ni qué ha sido eso Bueno, hasta luego Pero Pero de qué manera Fújate Intento Joder, tú Me vuelvo locker, eh Me vuelvo locker, eh Me vuelvo locker, chico No Pasando, pasando, pasando Vámonos, vámonos Tranquilo, Charles Amigo Que nos vamos Nos vamos de paseo Tú tranquilo, venga Tú tranquilo Tú A tu aire Charles El rit Me pago en la puta Chaval ¿Cómo? I taste Like the dreams Of mad children No entiendo No entiendo muy bien El ¿Qué es lo que me quieres decir? Bueno, en esta zona Se está guardando Automáticamente el fuego Porque es Exactamente Perdónenme Señor policía Lo que pasa que estoy Por ir primero Al archivo Del ayuntamiento Para comprobar Si realmente Es aquí Donde tenemos que venir Y luego ya puedo ir a la secundaria Sí, sí, sí No tengo todo el día ¿Qué quieres? Es simpática Ella Uh, solo quería decir hola Estoy nuevo en la ciudad Oh, how nice For you If you need to look Anything up In our archives Get in line Like everybody else Get in line I'm the only one here Well I guess that means I'm first then So I can just go Look up what I need Don't sass me Young man Next time There could be a line here And you'll get No special treatment Bye Gilipollez Madre mía Y donde están Los archivos Joder Da todo el puto Mal rollo El lugar Vale Eh Si va a ser aquí Eh Va a ser aquí Cago en tu puta madre Colega Míralo tío Periodo Siglo pasado Distrito Salvation Harbor Eh Registro hospitales Documentos legales Ocupación Sujetos Porasteros Empresas Míralo tío Nombre Fábrica De cristal Randall Fundación 1884 Propietario Gaunter Randall Dirección Skipper Road Entre Hill Street Y Clamshaw Street Zona Sur De Skipper Skipper Entre Hill Street Y Hander Clander ¿No? Era Eh Vale Skipper Road Entre Hill Street Skipper Road Entre Hill Street Y Kanshaw Street Pues aquí Vale Me cago en la hostia Tío Me estaba volviendo Loco Gente Es que He estado un rato Antes de Grabar Intentando hacerla Y claro Yo no paraba De meter Tío Los datos En el archivo Y decía Pero ¿Por qué No me deja Tío? ¿Por qué No me da La información? Hasta que Acabo de leer Tío Esto Jaja Que claro Que es que También están Estos archivos Joder Y cada vez Que queramos Consultar Algo Y es que En verdad Se me tenía Ay Que mal Investigador Soy Tío Se me Tenía Que haber Ocurrido Joder Realmente Aquí no es Pero estamos Muy 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 Cerca Es por Aquí Tío Vamos a leer Desde atrás No puedo No puedo evitar Girarme Por cada Ruido Después De lo Que vi Ayer Iba Caminando Por Murdo Caben En Adveno Este Y casi Llegando A Oak Street Casi Llegando Vale Empecé A sufrir Una migraña Dolorosísima Me empezó A sangrar La nariz Y empecé A tener Visiones Vi a un hombre Que escribía Una carta Y a otro Que le iba A golpear Desde atrás De algún modo Yo era tanto El espectador Como el hombre Que estaba sentado Pero no había Forma de evitarlo Por mucho que gritara O intentara moverme Creo que perdí El conocimiento Cuando el asesino Golpeó al hombre En la cabeza Y tardé Varias horas En volver Al hotel Iba andando Por Murdoch Avenue Y casi Al llegar A Oak Street Tiene que ser Por aquí Gente Murdoch Murdoch Avenue Oak Street Bueno Puede ser por aquí Claro Aquí Aquí no creo Pero ahí Sí Puede ser Sí Es aquí Es aquí Qué sitio Más tocho No Ah Digo Joder Materiales Bueno Que me han dado Por cierto Espérate No Por aquí No va a ser Tiene pinta Que va a ser Ahí abajo Pero paso De tirarme Por ahí Y quedarme Como atrapaico Voy a subir Primero arriba Gente Un hombre Que estaba Escribiendo Tío Y aquí No Joder Si es el mismo Piso Pero arriba Tío O sea Es calcao Mira Está aquí Querida Clara Hace años Que no nos vemos Y aún No puedo Dormirme Sin mirar La fotografía Que me enviaste De ti Con tu familia Ojalá pudiera Enviarte algo Pero las fotografías De este lugar Solo te provocarían Pesadillas ¿En qué estaba pensando Cuando me fui De nuestra ciudad natal? Temo estar perdiendo La cabeza ¿Te acuerdas de Dumont? Mi vecino El que trabaja En los muelles Te hablé de él En otras cartas Siempre ha sido Un buen amigo Pero no sé Qué le ha pasado Empezó a gritar En mitad de la noche Cantando no sé Qué historias Sobre ciudades perdidas Y musitando Palabras extrañas Nunca he sido Un hombre religioso Pero no sé Explicar Lo que le pasa Por medio De la ciencia Veo cosas raras Cada vez Que miro Por la ventana Y no sé Si están De verdad Ahí O si es Mi mente Que juguetea Con la niebla De algún modo Las locuras De mi amigo Cobran cada vez Más sentido Cada vez que veo Una de esas formas Salvajes E incomprensibles Volveré a casa Tan pronto Como reúna El dinero suficiente Espero sobrevivir A todo esto Tu amado hermano Víctor Y ahora Aparecerá El loro Monstrual ¿No? Trasfondo Cartas de Oakmont Pues tenemos Una nueva Eh... Habilidades Uff Estamos a puntito Escucho 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 cosas raras Todavía hay un piso más Arriba No, 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 no Me mataron Ah, chaval Ah, chaval Cómo lo sabía, tío Cómo lo sabía ¿Dónde me han dejado? En verdad Hecha la tenemos Pero quiero investigar, tío Quiero investigar esa zona, gente Es que Podemos conseguir recursos, ¿sabes? Bueno Que habiendo un gordo de estos Grande Lo mismo no es No es la mejor idea Era por aquí, ¿verdad? Sí Era ahí adelante Era la cacha esta, tío Sí Que realmente, a ver Que ya la tenemos hecha, ¿me entiendes? Es que no sé Si es peor ir agachado O no Joder, chaval Es que te dan mazo de cosas, tío Es que es la polla Es linda No delito Ah Es que es otra Sí Eso es Que están arriba, ¿no? Da totalmente la impresión, tío. Pues estaban ahí abajo, ¿eh? Ostras. ¡Hola! ¡Vamos, que me buscamos a los dos a la vez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Char! ¡Eso es! ¡Chart! ¡Eso es! ¡Diole, chaval, este tío! ¿Y este? ¡Diole, chaval! ¡Me cago en la puta! ¡Trapos y todo! ¡Bueno! ¿Veis? Es que os lo he dicho. Es que había que venir aquí, tío. Es que había que venir aquí. Es que es así. Es que como me lo sé, macho. Es que si no, tío, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué te lo ponen chungo? ¿Qué? Pero si no hay nada aquí. Tigo, ahora me encuentro... Una escopeta, un subfusil, un algo... Si no hay una mierda aquí, loco. ¿Qué cojones, tío? No hay nada, gente. Pues se ha salido un tío de aquí dentro. O sea, ¿y este tío qué? Este tío, cuéntame tú. ¿Quién era? ¿Qué hacía aquí? ¿Qué quería? ¿Sabes? Es que me da continuamente balas para armas que no tengo, tío. Además. Mira, hay unas marcas que me he visto al suelo. Yo todo el rato utilizo esta mierda por si... Por si... Pero no. Eh, ¿hay algo aquí? ¿Qué hay? ¿Qué es de salud? ¿No? Bueno, pues vamos... A chutarnos ahora mismo. Ya ves. Muy bien, muy buena. Inteligente. Hostiazo que me he pegado. Yo solo. No, no voy a bajar por aquí. Voy a bajar por las escaleras. Que ya te digo yo que abajo va a haber más amigos. Pero bueno. He escuchado a alguien, tío. Ese era el vecino loco, ¿no? Claro. El que estaba arriba, tío. Niño, ya vi. ¿Qué pasa? Si no hay absolutamente nada, tío. O sea... No hay nada, no hay nada, tío. No hay nada, tío. ¿Qué es esto? Oye, pero yo le estoy oyendo quejarse al pibe o estoy flipando, gente. ¿Cómo no puedo cargar con más? ¿Cómo no puedo cargar con más? Efectivamente. Bueno. Pues otra notita más que hemos resuelto. Vamos a quitarnos esto. Y vamos a volver a la misión que estábamos haciendo a través del espejo. Vamos a ver. Skipper Road entre tal y tal. Si ya lo habíamos marcado, ¿no? Sí. Nada, vamos a... ¿Dónde estoy? ¿Y cómo hago para salir yo en el mapa? Vale. Pues necesitaría una cabina de teléfono. Voy a tirar por la zona de abajo. A ver si encontramos alguna, tío. Por esta zona. Veo que estaban escasos de cabinas en el lugar. Debe ser que no eran muy dados a llamar por teléfono en off-mall. Y es de cuando te cruzas con personas que parecen hasta normales, ¿no? En verdad, en... Pero, pero no. Esto es de todo menos normal en el lugar. Joder, mola un montón, tío. Como está ambientado. Me siento un poco torpe, tío, ¿eh? Me ha sentado... No sé cómo explicarlo, gente. Como que me ha sentado mal, tío. El no dilucidar así de primeras lo del ayuntamiento. Hasta haberlo visto, ¿sabes? También ahí, en... En las instrucciones. Joder, loco. En serio, tío. No hay una puta cabina en todo el puto distrito. La única que hay es la que está allí en el quinto coño, tío. Me parece un poco de coña eso, también. Que no te digo tampoco que haya una en cada esquina, ¿no? Pero yo que sé, un par de cabinas en un solo distrito. Un par o tres. Que he hecho esas otras. Lo de las cabinas. Molaría más que lo hubiesen hecho con esto. Con paradas de autobús. Tendría algo más sentido. Incluso que en nivel chungo tuvieses que gastar pasta o algo, tío. Para poder... Usar el viaje rápido, ¿entiendes? En plan... Has cogido un booty. ¿Sabes? Pues nada, esta es la única cabina de todo este distrito. En todo este sitio que vives aquí y no tienes teléfono. Ya sabes. El recao. Vale, pues tengo aquí una cabina pillada. ¿Eh? ¿Qué dice? Si lo que quiero es viajar. Madre mía, chaval. Pero me siento patoso, ¿no? Lo siguiente, tío. Vale. Pues nada, vamos a... Vamos a dirigirnos a la zona. La maz que me trajo, chaval. Bueno, pero de errores se aprende, joder. Ahora ya sabemos que cada vez que haya que consultar algo rollo empresas y tal... Ayuntamiento. Pues nada, tiene pinta de que es por aquí. Fíjate, no estoy ni mirando el mapa, tío. Me quiero guiar... Simple y llanamente con el... Con el este de la brújula, de arriba. Que no sé si se le llama así, brújula, el indicador este, de mapa. No, tío. Esto... Esto no es... Creo. No. O sea... No. No, tío. Vale, guay. No parece que haya zona infectada, ni pollas. Pero me da a mí, tío, que... Que nos tenemos que andar con ojo, ¿eh? Vale, es por aquí, parece. No, 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 no. No, 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 no Lo de la V era... que había... criaturas. ¿Qué dices? Hola. Que en esa mesa había metralletas y había de todo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí? Parece como que esto pertenece a... ...a una organización mafiosa o algo así. Tío, está el sitio que más que inundado parece que están en guerra, tío. Todavía o algo, ¿sabes? Si no hay una mierda, tío, ahí dentro. ¿Qué es UVP? ¿Provisiones? ¿ righteousness? Es que la única forma de bajar abajo es por aquí. Uff, y no me da ningún puto buen rollo esto. No hay una mierda aquí, ¿no? O vale. ¿Pero en serio? ¿Pero en serio no puedo coger nada de esto? Pero como son así, cole, va. ¿Pero en serio? Oh, vaya. ¡Oh! Yo quería unas armas guapas. Vamos a ver qué dice eso. Skipper Road entre Il Street y Camshore. Skipper Road. Sí, tiene que ser por cojones en esta calle, tío. En esta de aquí. Tiene que ser por huevo uno de los edificios que hay aquí, tío. Por huevos. ¿Qué va a ser esto? Va a ser esto de aquí. Va a ser esto de aquí. ¡Anda! 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 Ya se ha andado. ¡Anda! ¡Toma! Chiqui. ¡Qué buena! Un punto de conocimiento. ¡Uuuh! Lo vamos a gastar ahora mismito, gente. Vamos a ver qué nos podemos poner. Yo creo. Yo creo. Lleva tres cargadores más de fusil. Lleva seis palas más de revólver. Ostia, eso es tocho, eh. Cuando esté cerca de la muerte recupera lentamente una cantidad limitada de vida para una última oportunidad de tal. Bueno. Pues no te creas que lo veo muy... Ponte campas el doble de rápido, ya. Tiene un rango mayor. Me voy a pillar eso, tío. Tomar por culo. Porque son tochísimas esas armas. modelos en este final esático. Me invento algún tipo de solución de tratamiento. Contraían los pintores las higas. Debe ser lo que se usan para poner panas de vaso en miros. ¿Qué pasa? La puerta no va a caer. 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 No va a caer. No va a caer. No va a caer. La puerta no va a caer. Seguen. Seguen debajo de la agua, en las paredes, en las paredes. No se puede ser tan cuidado. Eso quiere decir que no puedo atacarles. Bueno, yo creo que deberíamos de prepararnos para un enfrentamiento o algo jodido. Tiene toda la pinta. ¿Qué pasa aquí? Nunca pensé que esta ciudad me impresionara, pero Francis Throckmorton lo ha conseguido. Al allanarle el camino a su heredero predirecto encargándose del otro, ese hombre cree de verdad que le ha hecho un favor al chico encerrándolo en los caminos de los espejos. No quería matarlo, como si eso hubiera sido peor. Y como si eso hubiera sido peor, claro, chaval. ¿Y yo? Yo estoy contento de compartir mis conocimientos. Si Francis quiere recuperar a su hijo, con suerte podrá encontrarle al chico un cuerpo nuevo donde vivir. Estoy harto de esta maldita ciudad. Es hora de mudarme a algún lugar más cálido. Qué puto mal rollito. Vale, que hay algo... Orden para entrar y registrar las instalaciones de la fábrica de cristal Randall en Salvation Harbor para investigar repetidas quejas de actividades nocturnas sospechosas. Interrogar al sospechoso Count Randall. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo tengo. ¿Su casa? ¿La casa de Randall? ¿La casa de Randall? Espérate, Hammond. Estamos casi ahí. ¿Qué pasa aquí? Esto es otro relato de Locke, la gente. A través del espejo. Se han reunido todas las pruebas. ¿Qué pasa? Uh. ¿Sabéis lo malo de aquí? ¿Qué va a haber movido ahora? Ah vale, 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 vale. Mientras solo sea esto. ¿Ya está? ¿Estás tranquilo? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones es esto, loco? Es un libro corto. Tienes que ser trabajo de vida de alguien. Orden de registro. ¿Qué? 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 Hmm, alguien ha estado cerrando. ¿Qué pasa? Pero es que me tiene enamorado El juego, tío Me siento de verdad Estar ahí, tío, ser yo el investigador ¿Vale? El Charles Red Y nada, gente, espero que os esté Molando la serie, si es así, por favor Dejaros un like para dar apoyo Por favor, si un canal chiquipicos Unos likes, hombre Si es para yo sonreír Si no os van a quitar dinero ni nada Es gratis Y si te mola el rollo, ¿vale? Del canal, si es la primera vez que llegas Ves el vídeo explicando y dices Me mola cómo hace los gameplays este chaval Pues te invito a que te eches un ojete Al resto de contenido que hay en el canal Y si te mola lo que ves Suscríbete, tío, únete a la banda frikis Que somos ya 249, chavales Bueno, con esto y un bizcocho Nos vemos en el próximo episodio